Pensar que en alguna etapa de mi vida, hace no más de 15 años, me encontré en la misma situación que ustedes, habiendo pasado ya por abanderado del pabellón nacional en la escuela, abanderado también en el colegio, pero igual, sin saber qué rumbo tomar, sin saber qué estudiar, queriendo ser médico y a la vez abogado. Entré a estudiar medicina, pero perdí, tenía casi todas las materias cero. Descansé todo ese ciclo, para luego ingresar a la Universidad Estatal a estudiar Derecho. Perdí también algunas materias, metí las patas, tuve a mi hijo, mi bendición. Pero papá y mamá jamás dejaron de confiar y apostarle a mi futuro. Hoy soy abogado, soy alcalde y mañana Dios bendecirá. He transcurrido en mi corta juventud trabajando desde Vender Papa, en la oficina de papá, luego en mi propio consultorio. Les cuento esta breve reseña, señoritas y jóvenes de mi vida, para decirles que hoy comienza una etapa de responsabilidades, una nueva etapa en donde en cada día sembramos lo que mañana queremos cosechar. Consideren siempre que no todos son amigos y no todos nos quieren ver bien. A lo mejor tienen más que uno, pero envidian cada uno de nuestros logros. Enfóquense cada día en que este terruño que nos vio nacer es fuente de trabajo. Que aquí está nuestro futuro. Tengamos siempre presente que somos nosotros, en apoyo de los nuestros, quienes vamos a aperturar las puertas más complicadas, a generar nuestras propias fuentes de trabajo, como yo hoy lo estoy haciendo. Estamos trabajando muchos alumnos de esta institución en la municipalidad y es algo que nos debe enorgullecer a cada uno de nosotros. Recuerden jóvenes que todos nuestros días son una batalla en la que o ganamos o perdemos. No hay más opciones. Pero que en ese intento por ganar no pisoteemos a nadie. Todos están intentando ganar y que cuando alguien intente arremeter en contra de alguien y sabes que tienes la razón, recuerden jóvenes y señoritas, que más se gana ignorando a la ignorancia que queriendo luchar en contra de ella. Forjen sus futuros de la mano de la humildad, el respeto y la lealtad, pero siempre muy atentos con la hipocresía. Y que los alumnos que resultaron becados en la universidad y a los que no, pero que van a seguir en la universidad, sepan aprovechar al máximo este espacio de construcción. Y mañana nos vemos nuevamente con todos. Y con algunos estoy seguro que seremos colegas. Y con un poco de humor, si mañana estoy sin trabajo, darán camellito a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!